Este amor apasionado da todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Sé querer, dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Si verás cuántas ganas me dan de volver contigo, chiquitito Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Verás Y volver